no sólo vendemos tu casa a un mayor precio sino que lo hacemos de forma segura muchas ventas se caen por no dar firmeza a la operación con una gestión jurídica eficaz para garantizar la seguridad en la venta de tu casa recogemos las condiciones de venta por escrito y por supuesto te acompañamos a la firma en notaría entra en venden60 días puntocom y consigue más por la venta de tu casa